Para convertir esto a una raíz aplicaremos la primera propiedad y dice que esta base permanece ahí adentro, luego el que está acá debajo viene aquí, justo ahí, y el que está arriba viene como exponente, pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí, así que queda raíz cuarta de 5.